Hola, bendiciones para todos, para todos en abundancia, que sus caminos sean abiertos y prósperos, que no tengan dificultades, que no se encuentren con ningún obstáculo, recuerda que lo que siembras es lo que cosechas, así que si tú estás haciendo cosas buenas, obras buenas, es lo mismo que vas a recibir más adelante, más adelante, si en estos momentos tú te encuentras enojado o enojada con tu hermana, con tu hermano, con tu papá, con tu hija, con tu mamá, con tu hijo, yo te recomiendo que te reconcilies, porque esta vida vamos muy de paso, es bien ligerita, para cuando acordamos, se fue, se fue de nuestras manos, se van las personas que más amamos, nosotros mismos, no sabemos ni cuándo nos vaya a tocar, el día y la hora, por eso te digo que lima es presas, vete ligero de tu equipaje, no muestres enojo, rencor, discusiones, es lo mejor de esta vida estar ligeritos, yo te lo digo porque soy una encomendada, en realidad a mí los mensajes que yo transmito son como me llegan a mí, a mí me llegan los mensajes para poder repartirlos, desde niña me descubrí a mí misma que tenía varios dones, entre esos dones era poder hablar con seres celestiales, yo no tengo ningún título de angelología, ángeles, de seres de luz, yo no tengo ningún título, yo así he nacido, así he nacido, en el vientre materno de mi madre me fui enviada para venir aquí, mi mamá no me esperaba, mi papá no me esperaba, mis hermanos no me esperaban, de hecho mi mamá estaba pasando por una enfermedad crítica y yo llegué a su vida, ella pensó que yo no me iba a salvar, ella pensó que iba a perder el bebé o la bebé porque en sí no sabía qué iba a hacer, ella pensó que no me iba a lograr, que no iba a lograr salir con vida, más sin embargo es una misión lo que yo hoy estoy aquí, lo que yo hoy conozco, no desconozco, lo sé, que es una misión y es esta, estar aquí ayudándoles y brindándoles lo mejor de mí y lo mejor de mí es esto, es este canal, son mis páginas que les muestro a diario, soy como quien dice parte de ustedes, ustedes son parte de mí, a mucha gente la conozco, otra gente no la conozco solamente a través de estas redes sociales de muchos países lejanos, pero la distancia no impide el amor y el cariño que podamos sentir, es muy importante lo que yo aquí les digo, en realidad hay personas que me dejan mensajes que me llenan tanto el alma, es como un alimento y lo he comentado en otras ocasiones, tanto que me llenan el alma que sí que me la nutren y me hacen sentirme muy dichosa y muy feliz, yo estoy muy agradecida con todas las personas que me siguen a través de mis redes sociales, les agradezco, yo soy una persona mortal, en sí quiero decirles que estoy aquí para ayudarles, hoy quiero mencionarles algo muy importante, creen que se me ha estado cayendo el cabello, será por el estrés, será por la costumbre de que no estamos, vaya el comentario a estar encerrados o a tener algunos problemas, todos pasamos por lo mismo, todos, nadie es más que nadie, ni porque tengas tres o cuatro o cinco títulos, significa que eres más o que vales más, todos somos iguales, así que por eso me refiero que todos hemos pasado por momentos de tribulaciones, de tristeza y dificultades, tanto económicas como de salud, bien, en esta ocasión yo quiero mostrarles un código sagrado que es maravilloso, yo lo he realizado en otras personas y si ha dado efecto o yo lo quiero realizar por mí, quiero mostrarles esto porque quiero que se quede aquí archivado en este video como un claro testimonio, a mí se me ha estado cayendo el cabello en grandes cantidades, de hecho ya me falta en una parte y les voy a mostrar dónde, aquí con el pasador, aquí se nota donde ya me falta el cabello, aquí se muestra y por esta razón yo me decido hacer un código sagrado, es el código sagrado para detener la caída del cabello, es el código sagrado 81, yo lo voy a realizar a partir de hoy, día 11 de marzo, 12 de marzo perdón y de aquí a una semana o a dos semanas aproximadamente lo voy a realizar y vamos a ver los resultados, voy a grabar otro video, cómo va, si ya me salió un poquito de cabello, si todavía no, pues bueno, ahí vamos a ir realizándolo para que vean que los códigos sagrados actúan en todos y de manera que uno vaya teniendo fe, si tu fe es enorme, pues ahí se va mostrando rápido el resultado, porque hay personas que me comentan que no les da resultado inmediato, esto es a prueba de fe, solamente sé persistente, no dejes de realizarlos, que cuantas veces, las veces que tú puedas, que tú quieras y que tú sientas la necesidad de tu alma que puedes hacerlo y de ahí en adelante de ahí parte todo, así que espero que les sirva a ustedes también, si alguno de ustedes o algún miembro de su familia está perdiendo caída del cabello, hay que realizar este código sagrado y ese es mi gato Luke que está aquí desesperado porque ya se quiere ir a pasear y entonces, antes de que se me olvide, vamos a hacer este código sagrado, les agradezco mucho a todos y yo voy a mantenerlos siempre informados aquí, cualquier cosa, cualquier duda, pregúntenme, a veces me tardo en responder porque honestamente no quiero estar elevada en el ego, pero tengo muchas, muchas gracias a Dios, muchas preguntas, muchas personas que me siguen y que confían en mí, yo a veces me quedo asombrada porque hay gente que no me conoce, o sea que no me conoce ni en persona ni me conoce de tiempo, simplemente llega, se presenta aquí en el canal o en la página y me dice, oye es que me estás brindando confianza, no sé, tengo confianza para platicarte y me encanta ser la consejera de muchos porque más se muestran personas que no son nada mías que en mi propia familia, a veces tu propia familia te da la espalda e incluso le dices, comparte, comparte mis videos e inscríbete a mi canal y me dicen que no lo pueden hacer que no lo saben, que no saben cómo, etcétera, entre varios comentarios que luego me quedo sorprendida pero yo de todas maneras les deseo bendiciones a todos, porque el reino de Dios es para todos, todos somos hijos de Dios y todos somos iguales, a veces algunos tenemos esos dones y no sabemos cómo podemos sacarlos a flote pero es muy importante siempre analizar en esta vida por qué venimos, qué estamos haciendo aquí, cuál es la razón, cuál es el motivo y si nosotros ponemos atención a todas las señales que nos envía el universo, vamos dándonos cuenta te digo, a veces es necesario darte un empuje y hay veces que tienes que estudiar un poco en mi caso yo no estudié, todo es de nacimiento, entonces pues bueno, definitivamente sí puedo decir que soy tantito diferente porque sí tengo algunos dones que algunos otros no tienen y eso me hace un poquito diferente, más no especial todos somos especiales por igual, bueno, muchas gracias y nos vemos próximamente en otro video bendiciones de amor y de luz para todos